aquí en canadá cuando se aproxima la tormenta o cuando hay un clima sumamente horrible entonces tú tienes que tener una mochila en tu auto en caso de emergencia entonces hoy vamos a hablar sobre los productos que tienes que tener en tu auto cuando el clima se pone horrible y normalmente cuando es invierno es lo que tendrías que tener siempre en tu auto acompañado aquí en canadá el invierno es crudo pero lo bueno es que sabemos cuándo va a haber una tormenta de nieve o cuando el clima se va a poner hermoso porque siempre el canadiense tiene la costumbre de chequear el estado del tiempo entonces si tienen necesidad de ir a trabajar en una tormenta de nieve tiene que salir preparado porque uno no sabe lo que nos espera en plena carretera entonces lo recomendable es tener una mochila de emergencia y en ella tienes que tener un kit de auxilio por ejemplo aquí viene un sachet en alcohol o un sachet con agua oxigenada tienes que tener una vela de sobrevivencia y aquí vienen con los fósforos incorporados para mantenerte el calor este es un líquido anticongelante que por ejemplo si sabes que estás varado y va a tomar tiempo para que la persona llegue a tu rescate la gasolina puede congelarse entonces lo que tú haces es poner este líquido en tu gasolina para que no se congele porque tienes que considerar que aquí baja la temperatura hasta menos 40 grados obviamente tienes que tener un cable auxiliar de baterías para todas las estaciones imagino guantes en caso de que tengas que trabajar en tu auto fuera de tu auto una cuchilla una barrita de chocolate o de algún cereal que te permita tener calorías una linterna estos son iluminadores muchas veces el auto puede quedarse varado y comienza la nieve a cubrir tu auto y es cuando tú tienes que poner los iluminadores para que la persona que va en tu auxilio sepa dónde estás localizado una vez que tú abres este paquete las varillas se mantienen encendidas por 12 horas obviamente estos son unos calentadores que tú los abres y te calientan las manos automáticamente o donde vieron tú lo pongas este es una banderilla de emergencia fluorescente que lo pones automáticamente en tu auto cuando cuando estás varado y agua puede llevar las botellas de agua o estos ayer grandes de agua más este más talla de agua esta bombilla eso sin multiuso muchas veces necesitas gasolina y entonces puedes trasladar gasolina de un auto al otro auto una soga un pito esta es una manta de sobrevivencia que mantiene el calor corporal entonces lo abres te cubres y tu cuerpo se mantiene caliente este es un poncho florescente y otra manta de auxilios para emergencias esto es lo ideal que deberías tener en una mochila en tu auto si es como te digo decide salir en plena tormenta a trabajar o deslizarte de un lugar a otro ahora aparte de todo esto es necesario que tú tengas en tu auto un el cono de esos conos iluminarios o si no un triángulo iluminario en caso de que te quedes varado en plena carretera aparte de todo eso una lampa tienes que tener una lampa ahora estos son unos deslizadores que tú lo pones debajo de la llanta porque si te quedas varado en la nieve tu auto no va a poder salir de la nieve entonces estas varillas de metal las pones debajo de la llanta entonces queda de esta manera la llanta y es ahí donde tu auto puedes al menos salir un poco siempre tienes que tener en tu auto botas adicionales estas botas son para menos 30 grados si es en época de invierno siempre siempre tienes que tener tus botas en tu auto siempre tienes que tener la casada adicional que soporta menos 30 grados siempre siempre porque uno nunca sabe lo que pueda pasar en plena carretera y tienes que tener siempre siempre tus guantes impermeables menos que soporta menos 30 grados esto es creo que lo más importante que debes de llevar en tu auto cuando sabes que hay una tormenta cuando sabes que el clima está horrible porque uno nunca sabe lo que pueda pasar en una carretera créeme 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 espero que esta información te haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima a su a a a a a Gracias por ver el video.